Sin importar el propio riesgo que ellos corran por un posible contagio de COVID-19, un grupo de ciudadanos voluntarios del corregimiento de Altaquer se han convertido en el muro de contención contra el coronavirus en la vía Pasto-Túmaco. Un equipo de voluntarios que estamos haciendo la labor de control, información y desinfección. Hemos tenido un apoyo muy bueno de la alcaldía Barbacoas y de la alcaldía de Ricaurte, de la cual estamos a 20 minutos de distancia. Esta es una vía intermunicipal. Nosotros estamos en uno de los lugares de mayor riesgo y peligro en Colombia porque tenemos el problema de la pandemia en Ecuador. Las personas de Ecuador se trasladaron vía marítima hasta Tumaco y también por la parte de Ipiales, estamos nosotros en la mitad. Hay muchas trochas que la Guardia Indígena se encarga de mantener vigiladas y en este punto nosotros los voluntarios estamos haciendo la labor de desinfección de todos los vehículos que pasan, de carga pesada y de carga liviana. Hagamos el ejercicio, estamos viendo a uno de los conductores, vamos a ver qué es lo que ustedes le requieren a este conductor, qué es lo que le dicen ustedes a esta persona. Gracias. ¿De dónde viene usted? De la ciudad de Tumaco. Ya, de Tumaco, ¿cuántas veces le desinfectaron el vehículo? Uf, yo creo que en el transcurso de la carretera, más o menos una, dos, tres, unas cinco veces. ¿Y eso es muy bueno? Sí, claro, excelente. ¿Pero tiene que haber mejores medidas? Sí, un poquito, pues siempre hay que ajustar un poquito los cordones de seguridad, ¿no? para que esto se lleve a cabo, el aislamiento correctivo. Listo, miren, eso es lo que dicen los conductores. ¿Ustedes y el grupo ciudadano qué están pidiendo? Bueno, nosotros tenemos un problema muy puntual y es que hay tráfico por esta vía intermunicipal de carros piratas que transportan gente. Es un peligro gigantesco porque nos están trayendo personas de una zona de contaminación como es Tumaco a esta zona que nosotros nos hemos esforzado por mantener libre de contaminación. Igualmente sucede de Pasto hacia acá. La empresa Transipiales hace dos días envió un bus con 16 pasajeros que yo no sé cómo lograron llegar hasta este punto. Estamos en Altaquer, municipio de Barbacoas y de este punto devolvimos a estas personas porque estaban violando el decreto de cuarentena y el decreto de toque de queda y, bueno, todas las leyes que ustedes conocen. ¿Ustedes cuentan con la colaboración del Ejército y de la Policía Nacional? Quiero destacar de manera especial el apoyo del Ejército. Han ido más allá del deber, en horas de la noche, en las madrugadas, en cualquier momento que hemos requerido su apoyo para repartir mercados, para ayudar a las personas necesitadas, para hacer patrullajes, para montar guardia. Este es un sitio que además es una zona de gran peligro por la situación socio, ¿qué se puede decir?, por la situación de orden público, ¿no? Entonces, este es un sitio además del más alto riesgo en todo Colombia porque realmente nosotros aquí estamos poniendo freno a la pandemia que amenaza a nuestro país. Entonces, yo quiero pedir el favor a la gobernación de Nariño o al gobierno nacional para que nos apoyen. Con unos materiales, nosotros estamos desinfectando los vehículos con unas bombas caseras, unas bombitas caseras. Necesitamos una bomba industrial para poder desinfectar los camiones. Necesitamos material de desinfección. Repito, hemos tenido muy buen apoyo de las alcaldías de Ricaurte y Barbacoas, muy diligentes y en ese sentido han estado a la altura. Pero, sin embargo, ¿el temor existe? Existe temor de que las personas están viniendo a este sector ante la falta de alimentos en las ciudades, ante el peligro que se echa a las ciudades. La gente quiere ingresar al campo de manera clandestina. La gente se da a sus modos como de venir por estos corredores, vienen de Tumaco hacia Pasto, van de Pasto hacia Tumaco, hacia Llorente. Entonces, ese es el peligro grande que hay. Yo le pido al gobierno nacional control absoluto, por favor, en las vías porque no es posible que en una situación de estas haya tráfico de vehículos piratas llevando y trayendo gente de zonas contaminadas a zonas limpias. La cámara de Ronnie Tumal, en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas, Winston, Viracachapava.